Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. El Presidente de la República realizó seis modificaciones en su equipo ministerial. Los Ministros de Defensa Miguel Carvajal, de Agricultura Javier Ponce, de Desarrollo Social Richard Espinosa, de Inclusión Económica y Social Dori Solís, de Relaciones Laborales Francisco Vacas, de Talento Humano Augusto Espinosa y la Gobernadora del Guayas Viviana Bonilla, juramentaron ante el primer mandatario en una ceremonia especial desarrollada en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. En el marco de este evento, el Jefe de Estado defendió la visión que deben tener las instituciones de gobierno y llamó a rescatar el valor del concepto de la política. Los políticos que ejercían el poder en el viejo país argumentaban que a los ministerios debían ir técnicos, entre comillas, y no políticos, como si se tratara de dos categorías contradictorias y como que si ser político es algo malo. Eso es un error gravísimo. La satanización de la política, ¿cómo podemos definir la política? La forma consciente en que la sociedad toma sus decisiones, y normalmente toma sus decisiones a través de las instituciones y el estado de la representación institucionalizada de esas sociedades. Y en la dimensión política, social, de derechos, ocurrió en la larga y triste noción neoliberal algo análogo de lo que ocurrió en la parte económica. La satanización de lo político, la satanización del Estado, dejar que la entelequia llamada mercado sea la que domine vidas, personas, sociedades enteras, hacer la política de lo privado, que a su vez representaba no el bien común, sino tan solo grupos de interés, superemos esos simplismos que nos han hecho tanto daño, que siguen haciendo tanto daño, que permiten que continúe el status quo. El mandatario destacó los logros y expuso las metas que faltan concretar en los ministerios en los que se realizaron los cambios. Sinceramente, uno de los mayores aciertos de este gobierno fue haber roto con la práctica de poner militares en servicio pasivo al frente del ministerio, con la premisa correcta, pero inadecuada, de que solo ellos eran los expertos en seguridad. Hoy a Javier Ponce le encargamos una responsabilidad trascendental importancia, la conducción de ese magap, donde deberá poner todas sus capacidades y habilidades para que se concreta una aspiración antigua de los campesinos, la democratización del acceso a la tierra, a las fuentes de agua, a la agroindustria. Andrés Reliche, Agencia de Noticias Andes.